Pregúntale al notario. Escrituras, actas constitutivas, testamentos, fideicomisos, donaciones, compraventas. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Con José de Jesús González, Notario 199. Hola, ¿cómo estamos, notario? Muy buenos días. Hola, Luis Alberto, buenos días. Gracias a ti, a tu auditorio, a tu equipo y muy en especial a quien me tiene aquí. ¿De qué nos va a hablar el día de hoy? La copropiedad. La copropiedad. Adelante, la escuchamos. Gracias, buenos días. La copropiedad. Hemos escuchado ese término. También escuchamos, soy copropietario, soy codueño de algo. ¿Qué significa esto? No es otra cosa que cuando una propiedad, una cosa o un derecho le pertenece a dos o más personas. Y esto es también, obviamente, sin que esté dividida esa propiedad o ese bien. El típico ejemplo que podemos hablar es, soy copropietario de un terreno, soy copropietario de una casa, soy copropietario de una concesión de explotación minera. Y las características de la copropiedad es muy importante que las establezcamos por escrito. Esto es sumamente importante. La copropiedad viene del origen de cuál es la escritura tuya. ¿Qué significa? Yo compro un inmueble, lo compro en escritura pública y ahí se establece que Juan y Pedro son copropietarios. Es muy importante que se señalen ciertas características tales como qué porcentaje soy copropietario. Juan es copropietario del 20%, Pedro es copropietario del 80%. Que se identifiquen también cuáles son las obligaciones de cada uno. Recuerden, tenemos que pagar, por ejemplo, en unos inmuebles tenemos que pagar impuestos, el predial. Y esto, si no establecemos otra forma, se tiene que pagar en proporción a lo que es copropietario. Si yo tengo el 20%, me corresponde el 20% del predial. Puede ser diferente. Por eso es importante establecer derechos y obligaciones. También es importante y valioso cuáles son las reglas en caso de que haya una disputa. No estamos poniéndonos de acuerdo los dos dueños de un inmueble. No nos estamos poniendo de acuerdo los codueños de una casa, de unos locales comerciales, de una concesión. Pues establecer metodología de cómo deshacer esa copropiedad. También porque si nosotros no tenemos estas reglas, nos atenemos a lo que la ley dice. Y básicamente estos son lo que la ley dice. Si no establezco de qué porcentaje soy dueño, se entiende que es 50 y 50. Segundo, todos estamos obligados a pagar y a contribuir con derechos y con los pagos que nos correspondan en proporción a la copropiedad y al porcentaje que tenemos. Nadie puede modificar una copropiedad, Luis Alberto. Es decir, si tú y yo somos socios de una casa habitación, yo no puedo tomar la decisión de ir y cambiar la puerta, quitar, incrementar la construcción. Si no me pongo previamente de acuerdo contigo y con los demás copropietarios. Los acuerdos en una copropiedad, si son más de dos, se tienen que tomar por mayoría. Ojo, mayoría. No tiene que ser unanimidad. Por mayoría se pueden tomar siempre y cuando el porcentaje lo dé esa mayoría. Si no se ponen de acuerdo las partes, se tiene que ir ante la autoridad, llamado juez, y un juez toma la decisión. Recordemos, somos copropietarios, pero a la vez tenemos derechos individuales. Si yo tengo el 30% de un terreno, yo puedo vender mi parte. Y aquí hay que entender, y ahorita vamos a platicar a detalle las características de la copropiedad, pero yo puedo vender mi parte, puedo otorgar en garantía mi parte, y un tercero puede prestarme, por ejemplo, dinero y yo darle en garantía mi 30% de los derechos de copropiedad. Es importante que sepamos que en una copropiedad no significa que físicamente yo soy dueño de la parte izquierda del terreno y tú eres dueño de la parte derecha. No, significa que los dos somos codueños del todo. Entonces, lo que yo otorgo en garantía o lo que yo puedo vender es ese derecho de ser codueño. No le estoy vendiendo a otra persona la mitad del centro a la izquierda de la propiedad, sino le estoy transmitiendo el derecho de ser codueño junto al otro copropietario. Esto es bien importante que sepamos. Sin embargo, antes de podersele ofrecer a un tercero, me tengo que voltear con mi copropietario. Ese copropietario tiene lo que le llamamos el derecho del tanto. Tiene ese privilegio o esa posibilidad de adquirir primero que un tercero que no es copropietario. ¿Cómo funciona? Le tengo que notificar a través de un notario público que tengo una intención y un precio de venta. Mi copropietario o los copropietarios tienen el derecho durante un tiempo, ocho días, para poder tomar la decisión. Y si él está de acuerdo, pues se la tengo que vender a él. Si él no está de acuerdo, ya puedo salir ante otros a poderla vender a ese precio y con esas características. ¿Qué sucede, Luis Alberto, si dos o más copropietarios quieren adquirirme esa parte en ese mismo precio? Nos tenemos que ir a la regla de que tiene preferencia el que tiene mayor porcentaje. Si uno tiene 40 y el otro tiene el 30%, tiene mayor derecho el de 40 y él tiene el derecho a adquirir. Si los dos tienen derechos iguales o porcentajes iguales, se iría por una cosa muy común que le llamamos el famoso volado. Así de plano. Así de plano, por un sorteo. Sí, ahora, somos copropietarios. Normalmente las copropiedades muchas veces, si no establecemos reglas, tenemos problemas. ¿Cómo termina una copropiedad? Cuando dividimos la cosa. Decimos, a ver, vamos dejando de ser codueños de este terreno. Yo me quedo con el 30% que soy yo. Yo, esta parte es mía, esta tuya, ya se hace una cosa ante notario público que se llama división de cosa común. No es otra cosa que una escritura donde establecemos las medidas y colindancias que le va a corresponder del bien a cada uno. Ojo, obviamente solo se puede dividir la cosa cuando es divisible. Cuando no es divisible un bien, pues no lo podemos dividir. Venderlo. Cuando vamos a vender, cuando tomamos la decisión de que no estamos ya de acuerdo en nuestros negocios y acordamos vendérsela a un tercero. Y ya de ahí distribuye. Y distribuimos y participamos en los porcentajes que nos corresponden. La otra es que uno solo de los copropietarios adquiera la totalidad del porcentaje de los otros copropietarios. Esto también puede suceder. Tú me compras el 50% de lo que yo tenía y ya te quedas con el 100% de la copropiedad. En conclusión, es importante que cuando se tenga una copropiedad se establezcan reglas de cómo funciona. Se inscriba en el registro público. Obviamente tienes que asesorarte con el notario de tu confianza para que te lleve de la mano de cómo llevar a cabo una armonía en una relación de copropietarios. Esto es muy importante. Y hay un detalle que muchas veces no lo tenemos en el radar. Si bien yo soy copropietario, por ejemplo, de un terreno, podemos establecer en cláusulas que yo tengo el derecho al uso exclusivo de una parte del terreno. Esto, si bien los dos somos codueños del todo, podemos establecer una pequeña regla que le llamamos derecho de uso exclusivo, donde los dos acordamos que yo voy a usar la parte izquierda del terreno y tú la parte derecha del terreno. Aunque somos copropietarios del todo. Creo que te puede asesorar mucho tu notario de confianza. Te recomiendo que te acerques a él. Para más información, notario. Gracias, Luis Alberto. Mi correo electrónico es notario199 arroba JJGS punto MX. Y en Instagram, notaría199 MX. Muchísimas gracias. Buenos días. Buen día.